hola buenos días desde navar la vivienda os vamos a enseñar esta casa que tenemos en cildod vamos para adentro podemos ver es una casa entera de dos plantas aquí tendríamos nuestra mesita hoy el día no acompaña y aquí a mano derecha tendríamos el trozo de jardín correspondiente a la casa aquí a mano derecha lo primero que vamos a ver sería este poche cerrado totalmente con este futbolín esta mesa lo podemos utilizar de choco podemos utilizarlo para cenar para comer como sala de juegos opción libre accedemos a la casa por las escaleras y nada más entrar a mano izquierda tenemos la cocina una cocina completa un estilo rústico que va a predominar en toda la casa volvemos a mano derecha tendríamos el salón comedor una amplia mesa para ocho comensales sofá chimenea como vemos el silo completamente rústico propio de una casa rural vamos avanzando y nos encontraríamos a mano derecha esta habitación con su amplia cama de matrimonio son dos camas juntas que pueden hacer la función de una de matrimonio y el primero de los baños subimos las escaleritas para acceder a la segunda planta vamos a subir tenemos la derecha el siguiente baño contigo a él una amplia habitación sus dos camas mi silla el armario y el acceso al balcón hoy el día está lluvioso pero bueno podemos ver es un amplio balcón con vistas a la iglesia y al pueblo al jardín volvemos al pasillo vamos a la segunda de las habitaciones muy amplia también y aquí tendríamos la tercera habitación de la parte de arriba estilo muy similar todas y de aquí el baño pues esto es todo desde la verdad viviendas os invitamos a que vengáis a verla nos ayudamos a la segunda y nos marcamos y nos dejamos shall